bueno, ahí subió o sea, está siempre saltando y puedo a lo mejor acariciar así un poquito de vez en cuando le hago esto para tranquilizarle como muy suave así pequeñito ¿Qué tal, colectores? Bienvenidos a un vídeo de la producción Astora Blue y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo por el canal que hacía ya siglos, que no he enseñado la cara por favor, solo hay que verme las ojeras, estos pelos estoy como una loca pero no importa, hoy me hace ilusión hacer así el vídeo porque ayer os puse una publicación en Youtube encuesta no es, porque muchas veces pongo encuestas muy chorras, pero realmente no es una encuesta es como una publicación y una foto y vosotros votasteis la mayoría que sí que queríais ver ese vídeo, así que aquí os traigo ese vídeo y de que más vídeos os preguntáis pues ya habéis visto el título ¿no? es un nuevo miembro de la familia es un gecko o salamanquesa como lo queramos llamar y hoy os voy a presentar en este vídeo a ese nuevo miembro de la familia pero antes os tengo que explicar varias cosas sobre todo para los que venís al vídeo y no me conocéis y bueno, lo voy a explicar brevemente para que vosotros lo podáis entender así que sin nada más que decir vamos con la explicación del vídeo de hoy cuando era pequeña me encantaba tener todo tipo de animalitos que se cogesen en la calle la loca de ir por el campo a buscar lagartijas, salamanquesas, lagartos si, tengo lagartos y voy a enseñar por aquí una foto si puede ser de mi cogiendo un lagarto aunque eso puede que ya no sea tan pequeña bueno, en fin, a mi siempre me ha encantado ese pasatiempo de cogerlos, mirarlos y oh, que bonito, no sé qué y cuando era pequeña tenía una fan loco por coger esos animales y meterlos en una pecera o en un terrario y para tenerlos de mascota porque me hacía ilusión así ahora es cierto que ya tenemos cabeza y vemos que los animales algunos no deberían cogerse y meterse en un recipiente si bien es cierto que este animalito que os voy a enseñar a continuación no debería estar en cautiverio sino que debería estar en libertad y esto quiero que lo sepáis todos porque no es el típico animal que vas a una tienda de animales y lo compras no esté bien en la naturaleza os voy a explicar su historia para que todos podáis comprenderlo y el porqué se quedó conmigo fue hace unos días que yo tengo como en la casa tenemos una especie de sótano, digámoslo así digamos que bajas unas escaleras y hay como una puerta que abres y es como un sótano como una especie de sitio donde tú es una habitación así toda oscura que tiene sus luces y eso pero realmente ahí no bajas nada más que para ir a por tu comida que la tienes ahí como una despensa o a por una cosa que necesites y la subes a casa entonces yo bajé a por una cosa que necesitábamos en casa y me encontré con la sorpresa de este pequeñito que os estoy dejando en pantalla que me volví loca al verlo ahí abajo y yo me quedé mmmm una salamanquesa aquí esto es muy extraño y la verdad que sí la pobre se había metido ahí dentro no sé si ni siquiera la ha visto en la calle alguna vez y ciertamente estaba muy desnutrida en la foto incluso la vais a ver ya gordita porque comió cuando yo le di de comer así que básicamente la rescaté la puse en una especie de tape así un poco pequeño claramente con respiradero pero no lo voy a dejar ahí encerrada obviamente y pues esa noche le di como tenebrios vosotros ya sabéis y si no lo sabéis os lo voy a dejar por aquí por si os gusta este tipo de animales que tengo un gecko leopardo llamado Goku este sí que es legal este se compra en tiendas de animales y pues yo ya tenía tenebrios tenía grillos y tenía de todo así que los tenebrios he cogido unos muy chiquititos para la boca de la salamanquesa y los metí en un taponcito algo así ¿no? y entonces me vi la sorpresa de que al día siguiente yo la vi y la vi mucho más gordita o sea ella estaba desnutrida ¿vale? él o ella habréis visto la publicación que no sé si es una chica o un chico y además cuando son pequeñitos no sé diferenciarlos tendré que mirarlo y pues básicamente el animalito comió esa noche se puso más gordita y la verdad que se puso como corretear más la saqué en algún momento aquí por la mano para que fuese por aquí ahora la voy a intentar enseñar si se está quieta porque es muy inquieta y es muy difícil de enseñar a la cámara espero por favor que la podáis ver y bueno pues aparte de eso decidí quedármela porque como era un bebé digamos que si hubiese sido un adulto no hubiese podido quedármela porque ya estaría acostumbrado a estar fuera pero es que esta salamanquesa lo más seguro es que nunca hubiese estado fuera y os voy a decir por qué en mi sótano básicamente no corre ningún sitio para que vengan de fuera o sea o bien nace ahí dentro o no hay manera de que estuviese en esa parte de ahí de la habitación del sótano ¿no? digámoslo así porque yo no entiendo cómo puedo llegar ahí y ciertamente si el animal se hubiese quedado ahí os digo de verdad que se hubiese muerto y lo digo así porque ahí no hay arañas no hay mosquitos no hay insectos no hay nada o sea es una habitación totalmente cerrada con un montón de cachivaches ahí y ya está y yo no sé por qué la salamanquesa estaba ahí esa fue la primera vez que yo me encontré una salamanquesa donde no debía estar porque claramente ellas están fuera por los edificios por cualquier sitio pero nunca me encontré una en ese sitio además que si se hubiese quedado ahí un segundo hubiese muerto porque estaba desnutrida completamente lo que yo no sé es cuánta edad tiene si alguien sabe de estos animales y me puede decir qué pequeña es si acaba de nacer si ya lleva unos días porque bueno ahora la vais a ver un poco más crecida y ciertamente yo cuando la he visto es un poquito más a lo mejor ha crecido un poquito solo ahora lo compararéis con la foto así que al día siguiente unos días así decidí quedarme con esta pequeñita porque me hizo ilusión tenerla de bebé puesto que ya era una bebé y se había acostumbrado a comer desde el tapón y eso pues había comido y estaba mucho mejor decidir a la tienda de animales para comprarle un terrario si un terrario así bastante más grande que el tupper que tenía y por supuesto con todas sus comodidades como los palos los troncos las... una piedra creo le compré un montón de cosas y la verdad que el terrario es... ahora lo voy a enseñar vale lo voy a enseñar ahora y yo creo que está bastante bien en lo que respecta a comodidad tengo un terrario muchísimo más grande para él que lo voy a tener cuando sea más mayor que es su antiguo casa de Goku Goku ahora tiene un terrario que es así de grande básicamente como os he dicho chan 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 aquí está la pecera terrario como lo queréis llamar el pequeño está escondido lo estoy viendo aquí ¿veis? es bastante amplio de hacia arriba como os he explicado antes como para que pueda subir por aquí arriba tiene un tronquito esto se lo he comprado también el comedor que habéis también se lo he comprado Bru lo compra todo macho todo lo compra Bru tiene como... ya sabéis lo típico que tienen las peceras estas que se abre por aquí aunque yo personalmente en vez de eso donde esté una buena tapa y se pueda quitar toda entera es mucho mejor como veis ahí lo ven y estaría aquí en esta piedrecita aquí dentro tiene el tronquito esto es lo que le he comprado de la tienda de animales aunque parece un tronco es... es plástico es plástico duro como veis tiene un montón de agujeritos un montonazo de ellos por aquí ahora de pequeña se va a poder meter y cuando sea un poco más grande por aquí todavía puede caber tiene gusanos el comedero que hay un día los gusanitos para mí este pequeño o pequeña todavía sigue siendo un bebé una cría así que no quiero estresarlo mucho porque se está acostumbrando ahora y pues no quiero tampoco estar sacándolo continuamente lo que quiero es que coma que esté tranquila y que no tenga miedo como veis me cuesta mucho enseñarlo porque es súper pequeñito pero no os preocupéis porque luego os voy a dejar unas tomas para que lo veáis mejor aquí lo podéis observar es súper pequeñito se va a esconder en el agujero lo más seguro porque ahí es como que se siente mucho más seguro ahí se pone a correr ahí como un loco como veis es muy pequeñito mirar mi dedo y mirarle a él pero yo he notado que aparte de que está mucho más hinchadito que en las fotos que habéis visto veis que está mucho más gordito aparte de eso creo que ha crecido un poco y yo os he dicho que este gico a lo mejor puede crecer algo así entre este dedo y este así y no se va a hacer muy muy grande pero igualmente tendrá mucho espacio en su nuevo terrario aquí sí pequeñito y por lo que digo ahora se está como aclimatando al sitio y pues no quiero tampoco estresarle demasiado digamos que este no es como Goku mi trojeco que es el pues coger lo que quieras porque se está acostumbrado pero este se está aclimatando a su terrario pues no quiero molestarle mucho aquí lo veis no sé si se ve muy bien la verdad ahí mejor se desenfoca mucho porque es como algo tan pequeñito tan pequeñito y me molesta que no podáis ver el color original del gico porque es que este color realmente es como lo veis oscuro pero tiene como un color así crema tirando para el dorado y es bastante bonito qué pequeñito que es no sé si es una hembra de un macho lo vuelvo a repetir no tengo ni idea me gustaría saberlo la verdad digamos que se pasa así la mayor parte del tiempo cuando lo coge se va de una mano a otra empieza a correr es muy inquieto pero lo cual es normal porque es una cría y las crías pues igualmente tienen que ser inquietas porque si no fuesen inquietas pues algo andaría mal ¿no? mira como salta Música y como veis bueno ahí subió de vez en cuando le hago esto para tranquilizarle como hablándole muy suave así pequeñito aquí así y como veis se calma un poco pero es pequeño es una cría y pues veo normal que haga esto claro porque si no ya os digo yo que estaría algo mal pequeñito casa lo ponemos así y este punto en que le he puesto no te vayas que te estoy viendo y eres muy pequeñito sí eres muy pequeñito y te estoy viendo mira como se queda aquí esto como que se lo piensa quédate aquí anda sí quédate ahí alas que salto vamos a ponerle esto que sería así que sería así como lo tenía puesto y por supuesto este palo que es el que sostiene el arbolito y es el que hace que esto no se mueva y ahora vamos a coger al pequeñito otra vez venga salta salta pequeñajo y no puedo enfocarlo que bueno es tío ahí lo tenemos vais a ver como sube solito vale ya está ahí lo tenemos en su casita antes de acabar el vídeo quería deciros una cosa a todos y es que yo este vídeo lo he hecho por ilusión propia en plan quería hacer como con goku el gecko leopardo sé que estos temas no están bien vistos en internet sé que tener a una salamanquesa mucha gente me dirá cosas en los comentarios que en plan de que me insultarán me dirán de todo pero yo quería explicar la historia y quería explicar lo que de verdad pasó y bueno pues porque me lo llegué a quedar y todo eso aparte que si hubiese sido un adulto pues lo vuelvo a repetir no hubiese podido quedarse porque ya era mayor y no podía haberse acostumbrado y lo más seguro que hubiese muerto de hambre porque era muy pequeño porque estaba desnutrido y porque estaba en un sitio que no era la calle lo más seguro que nunca en su vida haya visto la calle y como todavía es pequeño pues se puede acostumbrar y no le va a pasar nada pues tú ya sabéis que come está perfectamente es por pura ilusión porque me gustan los animales porque me gusta hacer vídeos de animales y porque si tengo un nuevo miembro en la familia yo lo enseño porque quiero enseñarlo y obviamente haciendo esto me voy a exponer a todas las críticas de todo el mundo así que ya sabéis que yo lo hago porque me gusta así que si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme un super clic uniros a la manada a hacer clic y nosotros nos vemos con más y mejor en los siguientes vídeos de la Velociraptora Blue déjame en los comentarios tú también si te gustó el vídeo si te gusta el pequeñito o pequeñita no de la familia y si me puedes dejar por aquí abajo unos nombres a ver si alguno mola para ponérselo porque no sé ni que nombre ponerles cuando me enteréis si es un chico o una chica así que podéis poner chico o chica comentarios así que nada más por hacer actores un saludo para todos y espero traer más vídeos de este animalito